Hermanos, si piensa por un momento en los patriarcas de la fe que se mencionan en la Biblia, podrá ver que mantuvieron su fe ante cualquier situación o prueba. Y Dios los amó por vivir esa clase de vida justa e íntegra. Ahora, en base a la vida del apóstol Pablo y de algunos padres de la fe, que amaron a Dios por sobre todas las cosas y permanecieron fieles toda su vida, muriendo a todo sentimiento egoísta, de beneficio propio o comodidad, examinaremos tres aspectos cruciales para mantener la fe. En primer lugar, amaron a Dios sin fluctuar ni cambiar. El apóstol Pablo era de la tribu de Benjamín. Había sido educado de acuerdo a las estrictas enseñanzas del judaísmo. Había aprendido a los pies de Gamaliel, el mejor maestro fariseo de esos tiempos. Era un hombre joven con un futuro brillante. Era un fariseo irreprensible y perseguía duramente a los que creían en el Señor Jesús. Debido a lo que había aprendido y a sus principios de conciencia, y, como aún no había tenido ese encuentro personal con el Señor, pensaba que era una blasfemia creer en Jesucristo como el Salvador o el Mesías esperado. Sin embargo, en su camino a Damasco, donde iba a arrestar y llevar presos a Jerusalén a los seguidores de Cristo, tuvo ese encuentro con el Señor. Una vez que creyó en el Señor como el Hijo de Dios y el Salvador, cambió por completo. Pablo amaba tanto al Señor que incluso confesó en Romanos 8, versos del 35 al 39, que nada ni nadie, ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada, lo podría separar del amor que Dios le había mostrado en Cristo Jesús, su Señor. En segundo lugar, los que guardan su fe, mueren a sí mismos. En otras palabras, obedecerán la palabra de Dios para que el Señor obre en sus vidas. Esto se refiere a pelear la buena batalla, que menciona el apóstol Pablo. Es descubrir y despojarse del pecado y la maldad que ha venido acumulando durante su vida antes de aceptar al Señor como su Salvador. Este es el proceso de santificación. Como este proceso no es fácil, se nos dice que debemos resistir al pecado hasta la sangre. No obstante, para aquellos que en verdad aman al Señor, no les será complicado ni difícil desechar el pecado. Lo podrán hacer rápidamente porque Dios aborrece el pecado. Este fue el caso de Pablo. Luego de tener ese encuentro personal con el Señor, consideró su conocimiento y su forma de pensar como algo que no tenía ningún valor debido a lo que Cristo había hecho por Él. Filipenses, capítulo 3, versos del 7 al 9, lo expresa claramente y dice, «¿Pero cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe». Antes de ser Pablo, el apóstol tenía un marco de pensamiento cerrado y hasta obsinado. Le gustaba debatir y argumentar. Sin embargo, una vez que experimentó en su propia vida la bondad y el amor del Señor, pudo decir, con pleno conocimiento de causa, «Cada día muero». Y, de ahí en adelante, vivió una vida consagrada para la gloria del Señor. Como amó a Dios y al Señor con todo su corazón y toda su vida, simplemente menguó hasta hacer desaparecer todo ego, para que el Señor se reflejara en su vida. Esta es la verdadera fe. En tercer lugar, los que guardan la fe permanecerán fieles consagrando su vida por amor a Dios. Luego que el apóstol Pablo tuviera ese encuentro personal con el Señor y, después de haberlo aceptado como su Salvador, predicó el Evangelio a todo lugar donde Dios lo enviaba sin importar las dificultades y adversidades. Primera de Corintios, capítulo 11, versos del 23 al 28, describen muy bien las aflicciones y las pruebas que enfrentó mientras compartía las buenas nuevas de su fe en Cristo. A pesar que fue perseguido y enfrentó persecuciones que pusieron en peligro su vida y que muchos no hubieran podido afrontar, mantuvo su fe sin fluctuar ni cambiar. En Primera de Corintios, capítulo 9, verso 16, nos dice, Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Si en verdad cree que el Señor murió de esa manera tan horrorosa, crucificado en una cruz, para que sea salvo, ¿cómo podría desatender o ser negligente en su servicio para el Señor? Con esto termino. Amados hermanos, hoy hemos visto tres aspectos que deberá examinar a fin de mantener su fe. Primero, si su amor por Dios es constante y no cambia al enfrentar pruebas y dificultades. Segundo, si ha muerto a sí mismo y ha peleado la buena batalla de la fe, llenando su corazón con la verdad. Tercero, si es fiel a Dios por amor o solo por interés. Espero que halle y corrija lo que le falta en su vida de fe. Así, Dios aceptará su amor como verdadero y su fe como sincera. Aquel que vive la clase de vida recta y justa que Dios anhela para nosotros, no le faltará ninguno de esos aspectos. Según Tede Timoteo, capítulo 4, versos del 7 al 8, menciona, He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo quiso que no solo él, sino todos los que creen en el Señor, guarden la fe y reciban la corona de justicia que resplandece en el cielo como el sol. Si tiene esta clase de fe verdadera, siempre orará, sea en tiempo de abundancia o de escasez. En todo tiempo, mantendrá la fe y se esforzará por reflejar el carácter del Señor en su vida diaria. Servirá fielmente en la obra de Dios con todo su corazón, no buscando alguna ventaja o provecho, sino solo para honrarlo. Por eso, Dios le dará todo lo que le pida. Es tal como el Señor dijo en Mateo, capítulo 21, verso 22, y todo lo que pidierais en oración, creyendo lo recibiréis. Algunos parece que tuvieran fe cuando oran y sirven. Sin embargo, fallan en conservar la fe cuando enfrentan alguna adversidad. Como su fe no es verdadera, Dios no responderá a su oración, aunque le pida. Si mantiene la fe, cultivará una relación de confianza con Dios y con toda seguridad, Dios lo protegerá, lo guiará y lo bendecirá. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que, al igual que el apóstol Pablo, libre la buena batalla, acabe la carrera y guarde la fe, que es lo más valioso en este mundo, y así reciba la corona de justicia en el reino de los cielos.